Bienvenidos amigos a un nuevo video De verdad que ya tenía ganas de verlos de nuevo Bueno, al menos de platicar con ustedes Y bueno, como vieron en el título de este video Prácticamente el día de hoy vamos a estar probando distintos materiales escolares Y bueno, el propósito de este video sobre todo Es como que ver si podemos hacer cosas padres Bueno, si podemos hacer dibujos y en sí obras padres Con este tipo de materiales, ¿no? Sin la necesidad de realmente invertir en materiales profesionales Que luego pueden ser muy caros Entonces pues sí, prácticamente quiero comprobar la calidad de estos materiales escolares En relación a su precio Entonces pues de verdad espero que les guste Y pues vamos a comenzar con este experimento, digamos Ok, pues comenzaremos probando estas acuarelas escolares En este caso yo ya las tenía desde hace muchísimo tiempo Y ya tienen un montón de tiempo que no las utilizo Así que pues vamos a ver qué tal Como pueden observar realmente la gama de colores no es muy amplia Pero creo que tiene los colores básicos que podemos utilizar Entonces creo que está muy bien Ahora veamos el pigmento Como pueden observar sí pinta un poquito Pero realmente no es demasiado Así que bueno, vamos a comenzar a utilizarlas Comencemos Lo primero que tienen que utilizar obviamente Es lo que es el papel para acuarela Eso sí es necesario Y bueno, vamos a comenzar poniéndole agua Yo quiero hacer en este caso una galaxia O al menos, bueno, algo parecido Entonces bueno, vamos a comenzar poniendo los colores oscuros Y bueno, creo que voy a utilizar distintas técnicas Me parece que también puedo utilizar por ejemplo Lo que es la esponja o pincel Y combinar para pues llegar al resultado que quiero Como pueden observar realmente el pigmento es bastante bueno Creo que se ve bastante bien Pero eso sí no se mezcla tan bien como las acuarelas profesionales Pero creo que sí podemos llegar a un buen resultado Sin embargo, por ejemplo en el color negro Yo le tengo que dar varias capas Para que quede como el tono que yo quiero Pero en general me está pareciendo muy bien Ahora lo siguiente que pondré serán las estrellas En este caso utilizaré un cepillo de dientes Y utilizaré pintura blanca escolar Esto creo que queda bastante bien Y bueno, ahora lo que haré será la luna En este caso sí me está costando un poco de trabajo Pero creo que el resultado es bueno Eso sí no queda completamente blanca Pero me gustó ese tono que le da como de transparencia Y ahora por último hagamos los árboles Los árboles los estoy haciendo con pintura negra escolar Y creo que están quedando bastante bien Y ahora nada más le voy a dar algunos retoques Y listo, creo que hemos terminado Ya le di unas cuantas capas más Y ahora sí vamos a quitarle lo de alrededor Y así es como nos ha quedado el resultado La verdad es que me gustó bastante Creo que quedó bastante bien para hacer de acuarelas escolares Sin embargo le tuve que dar la verdad bastantes capas De negro sobre todo Y creo que quedó un poco mal mezclados los colores Pero tampoco quedó mal Y bueno mi conclusión es que realmente en general quedó bastante bien Me gustó mucho el resultado Y creo que sí se pueden hacer cosas muy padres con acuarelas escolares Y bueno en cuanto al precio creo que es un precio excelente Entonces creo que sí vale la pena Ok, el siguiente material que estaremos utilizando son estos colores mapita Que bueno vienen creo que 12 colores en esta caja La verdad es que ya tiene un montón igual que no utilizo colores mapita Pero bueno pues vamos a ver qué tal salen Miren la gama de colores es buena Lo único malo que veo aquí es que no viene el color negro Y yo la verdad estaba esperando que si viniera el color negro Pero al parecer no Así que bueno vean viene amarillos, morado, azul Vienen también dos tonos de verde, rosa, rojo, naranja Así que bueno vamos a comenzar Ok pues ahora sí vamos a comenzar Yo elegí este dibujo de Rapunzel porque me parece muy bonito Y bueno vamos a comenzar haciendo lo que es la cara En este caso los tonos piel Y pues realmente sí me está costando un poco de trabajo Puesto que le tengo que dar muchísimas capas Porque realmente el pigmento no es muy bueno Y siento que la cara me está quedando muy naranja Pero bueno ya hice los ojos En cuanto a los ojos creo que me quedaron bastante bien Eso sí veo que no se pueden mezclar muy bien los colores Realmente sí cuesta bastante el mezclar los colores Y bueno para el cabello creo que no me costó tanto trabajo Pero sí le tuve que dar varias capas Y sí la verdad es que sí me está costando bastante trabajo Realmente no me está gustando mucho Pero bueno este fue el resultado Ok bueno el primer detalle que veo aquí Es que realmente los colores no se pueden mezclar muy bien La verdad es que eso sí no me gustó mucho Solamente algunos cuantos tonos se pueden mezclar Lo que sí me gustó fue el hecho de que realmente Bueno lo que es la punta es bastante dura O sea no se rompe fácilmente ni nada Y bueno en cuanto a lo que son los tonos Creo que la cara quedó bastante bien Creo que fue lo que mejor quedó Pero por ejemplo el cabello sí me costó bastante trabajo Lo que es hacerlo y darle ese acabado Puesto que como no tienen un pigmento muy fuerte Tuve que darle varias capas Y en cuanto a la ropa creo que fue lo que más trabajo me costó Y pues este fue el resultado Realmente creo que no están tan mal En cuanto a la relación al precio que tienen Está bastante bien Y pues sí pueden llegar a hacer cosas padres Con las técnicas adecuadas Pero realmente sí creo que no se comparan Con los colores profesionales Así que en este caso yo creo que sí sería necesario Invertir un poco más en esto Y bueno estos han sido los resultados Realmente creo que son bastante buenos para el precio El precio realmente es muy accesible Y creo que los resultados de la acuarela me encantaron Creo que quedaron bastante bien Así que sí les recomiendo utilizarlos Esto ha sido todo por el video de hoy No olviden suscribirse y comentar si les ha gustado este video Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!